Hola, hola, saludos cordiales, llegó el momento, hemos pasado dos días sensacionales, dos días espectaculares aquí en la Escuela Florencio del Castillo, un lugar hermoso, un lugar precioso, ya hicimos un recorrido hicimos un tour por todas las instalaciones de la escuela y hemos disfrutado la compañía de los niños, de la maestra agradecerle mucho a la señora directora, que ahorita no se encuentra, pero está la asistente de dirección permítame saludarla, ¿con quién tengo el gusto? Con Marilyn Siles María Marilyn, un placer saludarla, gracias por la oportunidad, por la confianza de permitirnos a La Fuente Musical estar acá con todos estos niños, con todo el personal que nos han atendido de maravilla y tienen un lugar precioso ustedes aquí, rodeado de montañas, de verde y a las 4 de la tarde repartan ensalada de frutas y comen helados y todo, así es que estamos ya casi cerca del fin de semana y deseo de nuevo extenderle el agradecimiento de parte de La Fuente Musical a todos los papás y a todos los niños que se han apuntado con las dinámicas y ya ahorita vamos a hacer el sorteo de la caja fuerte electrónica que los niños ya la vieron y también la bola pequeñita número 2 para niñas y para niños que tiene el autógrafo de Keylor Navas pero tengo aquí una de las maestras, una niña, venga para saludarla venga para integrarla aquí a la conversación venga por acá, para ver con quién tengo el gusto, ¿cómo le va? Hola, con Marta Bando Marta, ¿usted es la maestra de qué grado? Cuarto grado Cuarto grado Chicos, aquí está la niña, ella nos va a ayudar precisamente a hacer el sorteo junto con Doña Marilín así es que aquí tengo, permítame, aquí tengo 100 números, desde el doble cero al 99 vamos a sacar de acá un número, después vamos a sacar una letra y ese va a ser el ganador de la caja fuerte electrónica niña, muévalo bien, cierre los ojos, muévalo, muévalo y Doña Marilín va a sacar el número ganador tan, 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 atención vamos a sacar el ganador de la caja fuerte electrónica cierre los ojos me lo va a cantar en inglés, en español, ranchero ¿cuál es la música que le gusta? Ahí está vamos a ver, muestre a la cámara por favor el número para que lo vean primero las mamás para que lo vean primero los niños y usted nos dice cuál es el número el número 94 94 es el número ahora vamos a vaciar eso aquí revuélvame esa letra si me hace el favor cierre los ojos, cierre los ojos cierre los ojos ahora Doña Marilín lo va a mover y usted la niña va a sacar el número al revés, vamos a ver tan, 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 tan número 94 fue el que salió aquí lo tengo el 94, vamos a ver con cuál es la letra ahí está la letra ¿cuál es la letra, niña? la letra A atención niños, padres de familia el que tenga el número 94 con la letra A es el ganador de la caja fuerte electrónica si le tocó por la mañana y ya se fue para la casa lo puede recoger mañana porque queda aquí en la dirección queda con Doña Marilín para que la vengan a retirar ahora vamos a sacar el ganador de la bola usted lo mueve, son dos premios la bola de fútbol con el autógrafo de Keylon Navas muévalo, muévalo la niña, cierre los ojos, niña cierre los ojos ahora sí, tan, 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 tan ¿quién se va a ganar la bola? el que se gane la bola tiene que decir el número bola y tiene el número, ¿cuál es, niña? 37 37 entonces 94 con la A se gana la caja fuerte y el número 37 que diga bola se gana la bola de fútbol de nuevo muchísimas gracias con gusto nos vemos en Navidad si Dios quiere, ¿verdad? quiere ok nos vemos en Navidad si Dios quiere así sea que la pasen muy bien estamos encantados de la vida vamos a quedarnos paseando aquí por Cachí porque nos ha encantado de verdad el recorrido mañana vamos para Urasca y estaremos en Cervantes la próxima semana y estaremos en Potrero Cerrado la próxima semana y estaremos en San Pablo de Oriamuno la próxima semana y estaremos también en San Juan de Chicua la próxima semana continuamos con este tour de La Fuente Musical